Una vez más con el ingeniero Jorge Salomón González, un distinguido militante de Morena en El Mante. Ingeniero, tuviste participación ayer en la asamblea de elección distrital que se realizó aquí en El Mante. Si pudieras decirnos cuál sería tu opinión sobre lo que fue el desarrollo de este proceso. Bueno, sí, participamos como militante, tengo derecho a votar y a ser votado. En esta ocasión asistí para votar en favor de nuestros compañeros que íbamos a proponer, militantes y fundadores del partido. La asamblea se llevó a cabo el día de ayer domingo, inició a las 8 el registro, vino comenzando allá por las 12 del mediodía. Se hizo lo que se tenía que hacer y salieron 5 hombres y 5 mujeres en el evento. Oye, ingeniero, por ahí en el exterior del recinto oficial que fue un conocido hotel aquí de la localidad, se observaron la presencia de pues casi una decena, un poquito más de autobuses foráneos. ¿Qué ocurre con esto? ¿Morena tiene recursos para proponer o proporcionar el transporte a sus militantes? No, 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 no. El partido, el partido en sí, la esencia, lo que es el partido no otorga recursos para andar haciendo acarreos de esa naturaleza. Sí cabe hacer la investigación para ver quién pagó y quién hizo ese acarreo. Nosotros rechazamos totalmente las prácticas de antaño de esa naturaleza, del acarreo, del autobús, del lonche y de coaccionar el voto. Eso no va con nosotros, pero por lo que me dices, tú lo viste ayer. Bueno, vamos a ser sinceros, nos han invadido algunas personas que ya cuentan con esas prácticas y otras tantas que se dejan contaminar y participan con lo mismo. Nosotros en lo personal no somos practicantes de esas acciones, tratamos de eliminarlas. No queremos un partido que practique lo que nosotros rechazamos por muchos años. Entonces, quien lo hace, nosotros, inclusive hasta los denunciamos, investiguenlos, porque eso no está bien. Hay acarreo y eso mancha la elección. Y a nosotros en lo personal nos molesta porque la imagen del partido la manchan. Hay personas, las que quedaron en primer lugar, que sacan más de 200 votos. ¿Cómo es posible que saquen más de 200 votos si cuando el partido era original reuníamos 100 o 150 personas en la asamblea? O llegaron 500 al recinto y 200 que se quedaron fuera, 700. ¿Producto de qué? Pues lógico, de lo que estás diciendo y de lo que ya observaste, del acarreo. Eso no está bien y que les den un papelito, vota por Marta Alonso y vota por Refugio Espriella. Peor el asunto, ¿por qué estás coaccionando el voto? ¿Estás violando el estatuto? ¿Estás violando la convocatoria? Eso no debe de ser. ¿Sí? Sin embargo, pues fue porque es evidente, todo el mundo lo vio. Ingeniero, también, bueno, observamos parte de lo que conocimos ahí de los resultados. Y bueno, ahí figuran algunas personalidades que al parecer tienen alguna ocupación dentro de lo que es, pues, la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Son servidores de la nación y sin embargo, bueno, fueron parte de los que resultaron electos para ser consejeros. ¿Sobre esto qué hay, ingeniero? Bueno, el presidente, nuestro presidente fue muy, muy directo. Le dijo a los servidores de la nación, absténganse de participar. Si quieren participar, renuncien a sus trabajos y participen, tienen derecho. Pero, pues, lamentablemente, ahí en el evento, dos personas participaron y nunca presentaron sus renuncias. Simple y sencillamente participaron y circularon redes, pues, lo que les pagan en la Secretaría o en su función de servidores de la nación. Entonces, violan constantemente los procedimientos. Si hay instrucciones de parte del presidente y de parte del responsable de los programas a nivel nacional, no participen y estos señores lo hacen. Es el caso de Refugio Espriella y es el caso de Hugo Rojo. Estas dos personas, pues, hay evidencia de que están cobrando como servidores de la nación. No tenían por qué participar. No mostraron sus renuncias. Bueno, ya que tocas el tema de estas dos personas, por ahí también en algunas observaciones que, pues, la gente nos ha hecho es que se les ve permanentemente en sus lugares donde residen. Es decir, no están desempeñando su trabajo en la calle, cumpliendo con las tareas que les encomienda la dependencia a la que prestan sus servicios. Ahí, ¿qué pudieras decir? Pues, no está a nuestro alcance de supervisar estas acciones. Yo te diría que, pues, habría que investigar porque yo no puedo asegurar algo que no, pues, no tengo elementos para ello. Lo que sí, pues, no debieron de haberlo hecho, participar y ellos mismos son los que acarrearon la mayor cantidad de gente. Esas votaciones abultadas, pues, no sé si se sientan muy orgullosos de haber obtenido unas votaciones producto de la carrera y del lonche. Eso no es motivo de orgullo, debe de ser motivo de vergüenza, pero, pues, es la forma de actuar de ellos. También dentro de esos resultados, ingeniero, observamos otros detalles. Por ahí, por ejemplo, que hay tres mujeres que, al parecer, ya figuraban como delegadas en lo que es el pasado. Y ahora, en esta ocasión, se les abre la posibilidad de ser reelectas y, bueno, pues, quedan una vez más cuando nada más iban a elegir cinco mujeres. Bueno, ahí ya te estás refiriendo a las esposas de los actuales coordinadores de los programas. Así es, de Pedro Castillo. La esposa de Julio Hernández y la esposa de Pedro Castillo. Bueno, las esposas de los coordinadores se meten a participar cuando ellas ya habían sido delegadas. Y otra persona de nombre Amalia de Ocampo, las tres ya habían sido delegadas. Bueno, pues, se vuelven a meter y con el apoyo de todo el acarreo que ya mencionamos, pues, vuelven a ganar. Bueno, pero esa acción se la hicimos ver al enviado de México al evento. No entienden razones. Les dijimos que estaban violando el artículo 11. Porque el artículo 11 nada más permite la reelección del 30%. Si son cinco mujeres, pues, le alcanza una, que es el 20. Pero no tres, tres son el 60. Entonces, están violando el estatuto y hacen lo que quieren. Y realmente, el que vino a sancionar el evento, pues, lo aceptó. Y a pesar de que le dijimos que está mal esa acción, pues, lo aceptan. Entonces, son cosas que no están a nuestro alcance resolverlas por el momento. Pero, pues, se ventilan como en este momento. Bueno, pues, ¿para qué lo hacen? Hagan las cosas bien para que nadie hable y nadie diga nada, ¿verdad? Pero, pues, hacen las cosas de esa manera. Ni modo. Ahí hay ellos. Y dije, por último, ¿cuál sería tu opinión para calificar lo que fue este proceso? Bueno, yo no soy quien tenga que calificar el proceso. Pero sí te puedo decir que estoy en desacuerdo con el acarreo, con los autobuses, con los lonches. Estoy en desacuerdo con que participen gentes que no deben de participar. Estoy en desacuerdo con la reelección que viola los estatutos, con el nepotismo que utilicen todo ese aparato para beneficiar a su propia familia. No, no es lo correcto. Si se sienten orgullosos de eso, pues, qué vergüenza, ¿no? Para mí es una vergüenza. No es un orgullo salir con una votación abultada. ¿Por qué? Porque me trajeron votos de otra parte y que con un papelito les puse y coaccioné el voto. Eso es un motivo de vergüenza, no es motivo de orgullo. Ingeniero, agradecemos tu atención. Ha sido muy amable. Gracias, señor.